Una piedra sagrada de la comunidad indígena Pemón regreso el jueves a Venezuela 21 años después de una controvertida donación, así como de intensas gestiones diplomáticas entre Caracas y Berlín. El ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, encabezó la ceremonia de recibimiento de la piedra en un puerto del estado oriental de Anzoategui. La piedra, abuela cueca. Un jaspio de 30 toneladas, había sido donada al artista alemán Wolfgang Kraker von Schwarz Zenfelde en 1998, pese a ser considerada ancestral por los pemones. De acuerdo con la tradición, la abuela cueca fue convertida en piedra junto a su pareja por una deidad como castigo por violar la norma que prohibía contraer nutcias con miembros de otras tribus.